...informales y el momento de la próxima entrevista de la mañana. Sí, les vamos a contar la situación que están viviendo los trabajadores bomberos. Luego de algunos meses de pedidos de entrevista con el Ministro del Interior, Luis Alberto Geber, resolvieron presentar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo. Reclaman por sobrecarga horaria, también por trabajo insalubre, y para retirar esa denuncia lo que piden es que se completen los cargos que ellos entienden necesarios, más de 600 de trabajadores. Para hablar sobre este tema y conocer cuál es la realidad de los bomberos, qué pasa finalmente con ese pedido de audiencia con el Ministro Geber, ya recibimos en nuestro estudio a Lina Álvarez, Presidenta de la Alianza de Bomberos, y a Rubén Arevalo, Secretario General de la Alianza de Bomberos. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días. Concretamente, la denuncia en la Organización Internacional del Trabajo, ¿a qué responde y qué es lo que dice concretamente? La denuncia corresponde a los convenios 1 y 30 que no han sido cumplidos, donde establece la cantidad de horas semanales, que son 48 semanales. Este convenio internacional no se está respetando, ya que Bomberos se está realizando entre 56 y 66 horas semanales. Esto requiere que se tenga una recarga importante. Si bien a nivel del Ministerio se sacó una orden interna de que se deberían respetar las 48 horas semanales para el personal policial, que así lo están haciendo los compañeros que están en la seccional, Bomberos no ha podido llegar a ese horario establecido debido a la falta de personal que estamos teniendo hoy en día. ¿Cómo es la dinámica de trabajo y por qué llegan a esa cantidad de horas semanales? El personal de Bomberos está a 24 horas de guardia por 48 horas de descanso. Eso es el régimen actual, que es lo que está llevando a tener una recarga de 56 a 66 horas semanales. Eso quiere decir que si trabajaran un lunes 24, después liberan martes, miércoles, y después vuelven a trabajar, ahí ya tendrían las 48, viernes y sábado estarían libres, pero el domingo ya estarían trabajando. Entonces ahí tendrían los tres. ¿Sin horario de ningún tipo? No, es 24 horas de guardia. No hay relevos, por ejemplo, ¿no? Entra uno a trabajar, no lo releva otro. No, no, son 24 horas, se ingresa a las 8 de la mañana a la guardia y se sale al día siguiente a las 8 de la mañana. Se descansa en dos días y vuelve a comenzar el ciclo 24 horas. No durante esas 24 se tiene relevo, no. Esto, tú decías, tiene que ver con la falta de personal. ¿Cómo es esa situación concretamente? Es así, nosotros hicimos un estudio, esta directiva comenzó a trabajar en febrero, fueron las elecciones a fines de diciembre y asumimos en febrero. Se hizo un estudio de la cantidad de funcionarios que se debería ingresar para poder completar esas 48 semanales como lo establece la normativa internacional. Y al momento son 500 vacantes para cubrir todos los destacamentos a nivel nacional y las otras 136 que nosotros solicitamos también es para cubrir los servicios de aeropuertos que se están en formación. Y bueno, al momento no tenemos la creación de vacantes directamente. Sí hay un número de 111, pero no es suficiente porque tenemos que contemplar las licencias, parte médicos, porque los bomberos se enferman como se enferma cualquier persona, ¿no? Y según la normativa internacional, cuando el aeropuerto abre y no llega la cantidad suficiente que según por su categoría necesita para abrir, se cierra el aeropuerto, no puede funcionar. Entonces estaríamos resintiendo el servicio, no se abre el aeropuerto, si tienen aeronaves que bajar no van a poder bajar ese día y si no se tiene que sacar un bombero de algún destacamento aledaño para cubrir esa vacante para poder abrir el aeropuerto. A su vez, ese destacamento donde le sacamos un funcionario queda resentido porque la normativa también establece que tiene que haber 5 funcionarios por guardia. Y hoy por hoy tenemos destacamentos que tienen 3 y 2 nada más funcionarios por guardia. Ahora, en febrero la nueva directiva empezó a trabajar con estos temas y en el mes de mayo ustedes ya mandaron un comunicado advirtiendo a las autoridades que tenían en mente elevar a la OIT esta denuncia laboral. ¿Hubo algún tipo de respuesta en mayo por parte de las autoridades? Es correcto. El 5 de mayo nosotros presentamos directamente la denuncia, ya lo veníamos anunciando, lo comunicamos, pedimos a las audiencias, no se nos atendió. El pasado junio, es julio, tuvimos una entrevista con el ministro, con la coordinadora de policía de sindicatos policiales y ahí le entregamos en mano porque él decía que no había recibido las solicitudes. Entonces, ante todo eso, nosotros decidimos directamente enviar la denuncia y la enviamos el día 5 de mayo. ¿Para que ellos estuvieran notificados? No, directamente la presentamos a la OIT a la denuncia, ¿no? Porque al no recibirla, nos decían que no habíamos anunciado, que no le había llegado, incluso hasta el presidente mismo le mandamos la denuncia, la solicitud de entrevista, tampoco fue atendida, a la cual nosotros ya recurrimos directamente a hacer la denuncia porque el bombero no puede seguir esperando, está cansado, pierde familia, tiene una situación desesperante realmente y hay que atenderla, no se puede seguir esperando más. Para dar cuenta entonces de esta falta de personal, ustedes decían, ¿cuál es la normativa que indica que tiene que haber 5 bomberos? Son convenios internacionales. Convenios internacionales que se están incumpliendo al día de hoy. Exacto. Y a su vez ustedes denuncian o advierten que se podría dar la misma situación con los aeropuertos, se van a abrir o se están abriendo 6 aeropuertos en el interior del país que requieren una determinada cantidad de dotación y los cargos que están previstos para llenarlos no son los suficientes que indica la normativa, lo cual o generaría un vaciamiento de parte de otros destacamentos que ya están incumpliendo o eventualmente implicaría que también se incumpla la cantidad necesaria en los aeropuertos, lo cual implicaría cerrar el aeropuerto en ese momento. No pueden funcionar, en esos casos no pueden funcionar sin la cantidad de bomberos. No, la normativa establece según la categoría del aeropuerto, que tenemos categoría 3, 5, 7, según la categoría de ese aeropuerto exige cierta cantidad de personal de guardia. Si tenemos un parte médico, si tenemos una licencia y no tenemos, se tiene que cerrar porque la normativa exige que esa cantidad de funcionarios tienen que cubrir el coche de incendio en caso de alguna intervención. Y se cierra, ese día se cierra. ¿Cómo se ingresa a la dirección de bomberos? ¿Se hacen llamados? ¿Hay lista de espera? ¿Cómo es el procedimiento? Hay llamados que se publican en la página web del Ministerio del Interior. Nosotros tenemos una estadística acá que del año 85 se crearon 3 cargos PT por la promulgación de la ley. Son técnicos especializados. Ahí está. En el año 2020 se crean los 150 cargos de los funcionarios zafrales, que están 3 a 4 meses, que entran en diciembre. Y después por ley de rendición de cuentas y balances del Ejecutivo, el presupuesto de 1985 a 2020 hubieron creaciones de cargos dentro del Ministerio del Interior, pero en la Dirección Nacional de Bomberos se crearon solo 30 en el año 86, 330 en el año 2006, 5 en el año 2007 y 1 solo en el 2016. Nosotros precisamos urgentemente la creación de 636 cargos porque hay destacamentos que se han creado, que se han creado gracias a la descentralización, que está bien la descentralización, pero tenés que crear, por lo menos, cada vez que vas a hacer un destacamento nuevo, tiene que haber una cláusula de gatillo que cree 20 cargos para cubrir ese nuevo destacamento. Ya hoy en día hay destacamentos que funcionan con dos funcionarios por día. Es un disparate. ¿Eso quiere decir que hay una llamada por un problema, un incendio? Hay un incendio, el destacamento. ¿Que maneja el camión? Y dos funcionarios. Y se cierra el destacamento. Como pasó en el incendio de Algorta, que las primeras dotaciones en llegar tuvieron que cerrar el destacamento y concurría la emergencia. Si hubiéramos tenido otra emergencia de esas características o similares, o un incendio en finca, un accidente de tránsito, o cualquier otra situación de emergencia, no había dotación para cubrirla. Ahí se entra en una pregunta que uno, que no conoce el tema, no sabe bien cómo evaluar, y es, ¿para qué tienen que estar preparados los bomberos? Uno piensa en lo que pasó en Punta del Este recientemente. Bueno, dice, está, ese tipo de situaciones no suelen darse con demasiada frecuencia y no ocurren dos a la vez. Pero es verdad que también hay que estar preparados por si algo de eso llega a ocurrir. ¿Cómo es exactamente eso? ¿Para qué tienen que estar preparados? Gracias a nuestra suerte, ¿no? No suceden dos iguales a la vez. Porque no tendríamos cómo cubrirlo. No habría personal para cubrirlo. En la escuela no te prepara para ese tipo de circunstancias. Te prepara la práctica, te prepara la calle, te prepara el compañero, te prepara la gente más veterana. Bueno, en la escuela, si bien hay un contenedor que se usa para simular una intervención de un incendio en una estructura, que es bastante nuevo, está en la escuela de las brujas, que dicho sea de paso, este sindicato también denunció por la situación precaria que vive el personal que está en la escuela, no tienen baño, son becarios, antes no eran becarios, antes la escuela se hacía dentro mismo del cuartel centenario, que estaban todas las instalaciones, era otro tema. Hoy en día, ya te digo, es la práctica y el día a día lo que te lleva a ser un buen profesional porque dado la recarga horaria que tiene cada uno de los funcionarios, no se le puede cargar por encima de eso una instrucción por fuera de su horario de trabajo. Y si lo sacas, te quedas ingente en los destacamentos. O sea que no estamos haciendo prácticas como para poder mejorar los ataques a las intervenciones de incendios, por ejemplo. ¿Eso tiene un correlato en el servicio que se brinda? ¿Se brinda un servicio que no es bueno por todo esto? Yo diría que no, por lo que te decía recién, porque nosotros vivimos siempre hablando sobre nosotros, y esos temas los tratamos en la interna, pero no porque la institución diga, no, voy a apartar o voy a profesionalizar a mi funcionario, porque eso no se da, en la práctica no se da. Es nosotros que de repente, en nuestra voluntad, o tomamos una cuerda, hacemos descenso, practicamos con los equipos autónomos, equipos respiratorios para poder entrar, para poder tener buena resistencia, ¿no? Nuestro equipo pesa de 8 a 10 kilos, hay algunos que pesan más, ¿no? Dependiendo del equipo respiratorio. Sin duda, lo que falta es el personal para poder capacitarnos mejor, con mejor tiempo, ¿verdad? O poder exigirle una recarga, además de su horario de trabajo, en capacitación. Hay cursos de capacitación, pero eso queda a voluntad del funcionario de querer, en sus 48 horas de descanso, tener una exigencia extra, y lo están haciendo, hay muchos compañeros que de sus horas de descanso le dedican alguna capacitación, pero es voluntario, o sea, no hay un sistema de que sea obligatorio que el funcionario realice esa capacitación por esto, porque de sus 48 horas francas, también tiene actividad, tiene familia. Claro, implica hacerlo en los momentos de descanso. De descanso. Nosotros tenemos compañeros que viven en la frontera, viven en Artigas, en Rivera, y están prestando servicios en el área metropolitana que abarca Montevideo, Canelones y San José. Tenemos compañeros que se trasladan desde Rivera hasta Colonia. Todo esto se da por la falta de personal. Entonces, le requiere al funcionario venir desde Rivera hasta Colonia dos días de viaje para entrar a la guardia, más la guardia, y después retornar al hogar. Entonces, es bastante crítico que no se ve, el que no está dentro de la interna no lo sabe lo que está pasando. Pero tenemos compañeros con una carga de estrés muy importante, familias que se han destruido justamente por la ausencia del funcionario. También sabemos que es una profesión que la elegimos, la hacemos de vocación, pero eso no quita de que también tenemos vida. El 18 de agosto finalmente tienen la reunión con Heber, que estaban esperando. Pero más allá de eso, como ustedes piden estos 636 cargos por rendición de cuentas, ¿van a ir al Parlamento? ¿Se han comunicado con los legisladores? Nosotros tuvimos una instancia en la Comisión de Hacienda y Presupuestos donde hicimos la exposición del por qué necesitamos el ingreso de esta cantidad de personal. Bueno, esperamos que las autoridades y los representantes nacionales lo tengan en cuenta. incluso en esta semana y mientras dure toda la votación vamos a salir a la calle con autoparlantes por los diferentes puntos de Montevideo involucrando a las autoridades que hagan conciencia y que la población sepa realmente cuál es la situación de bomberos. No es que estemos en un papel de víctima simplemente qué es lo que está pasando es la realidad. Lo que estamos hablando y lo que estamos pidiendo es la realidad. ¿Son optimistas en que después de esta reunión que tienen el jueves pautada con el Ministro el propio Ministro tome el compromiso de dotarles estos cargos que ustedes necesitan? ¿Y de ser así quitarían la denuncia a la OIT? Sí, es así. Si hay un compromiso de las autoridades de que nos van a dar estos ingresos nosotros estamos dispuestos a retirar la denuncia si no la vamos a continuar si bien OIT tiene un año para estudiar la denuncia y responder a la misma si no hay un compromiso de las autoridades nosotros vamos a seguir para adelante con la denuncia. La demanda va no solo por la sobrecarga horaria de la que venimos hablando sino también por que quieren que se caracterice como trabajo insalubre. ¿A qué obedece? ¿Cómo es la situación concretamente? Bueno, en los convenios de OIT establece que Bomberos está dentro de la categoría de los trabajos insalubres. Para llegar a esta categoría se tienen que cumplir ciertos requisitos y nosotros cumplimos con los 7 principales para que se nos declare que es desde trabajar con productos químicos la exposición al monóxido de carbono el estrés que produce daños en la salud a lo que tiene que ver con la parte cardiológica la parte de huesos nosotros hicimos todo un estudio se hizo un trabajo en forma conjunta con la UDELAR, con la facultad y bueno, se hizo un índice de morbilidad donde establece que sí que nuestra profesión en las que hoy en día está cumpliendo con los 7 ítems para que se pueda declarar nosotros ahora en este momento estamos trabajando para que sea una bonificación de insalubridad en la reducción de años y poder este... Eso implicaría que lleguen a la causa jubilatoria un poco antes Un poco antes y con el 100% de... De la tasa de reemplazo Bien Había escuchado en alguna de las entrevistas que se dieron en estos días que otro de los reclamos que hacen no directamente vinculado con la demanda de la OIT tiene que ver con el equipamiento que trabaja sobre todo con los camiones que hay camiones que tienen 30, 40 años ¿Cómo es? ¿Qué tan extendida está esa situación? ¿Y cuáles son los perjuicios que eventualmente tiene a la hora de actuar frente a un incendio? Bueno, en ese aspecto nosotros le solicitamos al Ministerio del Interior que nos brindara la información real, ¿no? De la cantidad de vehículos que cuenta de cuáles son los que están fuera de servicio de cuál es el programa que tiene para poder repararlos cómo lo va a hacer y el Ministerio del Interior nos respondió de que esa información es secreta incluso está para nosotros mismos que fue declarada secreta como secreta en el año 2012 en una resolución del Ministro de la época y bueno, estamos un poco de mano atrás si bien nosotros ya sabemos cuál es la idea es que el Ministerio nos dé la información oficial que él conoce, por lo menos ¿Y cuáles ustedes tienen? Quiero creer que el Ministerio conoce la situación porque la hemos denunciado cantidad de veces la hemos visto pero se ve que o no la tiene o se basa en eso del año 2012 le hago acuerdo también al Ministerio al Ministro de que en 15 años se levanta el estado de secreto de esa resolución y bueno, no sé si la va a ampliar o cuál va a ser el tema pero esa información no la podemos acceder pero bien nosotros vamos a hacer las denuncias al Ministerio de Transporte para que verifique el estado de los vehículos y si tiene la habilitación técnica vehicular para poder circular la cual la gente nos denuncia que los choferes de nuestra dirección nos denuncia que están totalmente fuera de norma queremos por lo menos ver ahora tenemos noticias recurrentes de incendios y de personas muertas en incendios digamos es bastante no tengo la estadística acá delante mío pero no son excepcionales son noticias que se dan con bastante frecuencia ustedes creen que todo este panorama en el cual ustedes están diciendo bueno, sobrecarga de trabajo gente que no puede capacitarse porque no hay horario y no tiene tiempo para hacerlo coches que están viejos y fuera de norma ¿está incidiendo en todo este panorama? si no incide si no incide más es porque la vocación como te lo decía la Presidenta lleva a que nosotros cubramos todas esas falencias que tiene la Elección Nacional de Bomber claro, pero la voluntad tiene un límite digamos por supuesto y está llegando está llegando al límite en que se va a denunciar todo nosotros hemos hecho mucha denuncia y en vez de investigar la denuncia que nosotros hacemos tanto el Ministerio del Interior como la Elección Nacional de Bomberos lo que hace es investigar a quien denunció ¿qué cosas denuncian por ejemplo? hemos hecho de vehículos que están en muy mal estado que tienen parabrisas rotos neumáticos en muy mal estado y investigan a quien denuncia en vez de investigar si lo que se denuncia es real es lo que le queremos advertir al Ministro quizás el Ministro también le conozca ¿investigan al que denuncia? ¿de qué forma? ¿qué es lo que...? le labran acta nosotros le decimos te llama al superior sospechando de que fue tal o cual persona yo denuncio como sindicato como agremiación a mí no me investigan pero investigan a quien podría haber denunciado a nuestra mesa llega a denunciar a nuestra mesa llega a denuncia que no me llegan neumáticos que el parabrisas está roto que el agua la pierdo antes de llegar a una intervención un sinfín de denuncias entonces cuando nosotros le trasladamos ¿que llegan sin agua? por supuesto ¿eso ha pasado? sí, ha pasado ¿va la dotación a un incendio y cuando llega no tiene agua? no tienen agua y muchas de las veces piden apoyo al momento de que llegan otras veces tienen la suerte que hay un hidrante cerca y se pueden abastecer ¿ha pasado en casos recientes? no recientes no recientes que sepamos pero nos llegan continuamente los compañeros que están en la primera línea trabajando son los que están en contacto con los materiales con los recursos y son los que a nosotros nos hacen llegar las denuncias de que de que intervengamos porque la situación son ellos son ellos los que tienen que dar la cara cuando llegan al lugar ¿no? en casos así como ese tipo de vehículos que pierden el agua que básicamente es la única función que tienen que cumplir las noticias que ustedes tienen es que se llegan a reparar ¿o eso forma parte de los camiones que siguen en mal estado? forma parte de los camiones que siguen o sea estás en una situación en la cual como hacía el racón toleo denuncian falta de personal sobrecarga horaria donde los camiones no funcionan o algunos camiones mejor dicho están en mal estado y donde además tenés un montón de edificios que están sin habilitación de bomberos que es algo público también cada vez que ocurre algún problema con algún edificio eso también que es otro tema ¿no? que también está vinculado a la actividad de bomberos y escasa capacitación también mencionaba escasa capacitación falta capacitación y además personal tampoco bomberos no cuentan con el personal como para salir a la calle a fiscalizar o sea no tenemos personal para poder enviar a todos los lugares a hacer una inspección a ver si ese local cuenta o no actuamos de oficio nos llega a nosotros una denuncia al departamento 1 ya sea anónima o no de que en tal edificio sospechan de que no tiene la habilitación y por ese lado sí nosotros canalizamos ¿no está previsto un monitoreo regular para chequear si todo está funcionando de acuerdo a lo que la norma indica sino que es a partir de denuncias eventuales que ustedes pueden ir reconstruyendo donde hay fallas? tal cual nosotros ahora estamos pidiendo ingresos a personal ejecutivo ¿no? pero también tenemos una carencia en el personal administrativo no han habido ingresos para el personal administrativo ni especializados esto lleva a que se tengan que a veces sacar funcionarios ejecutivos para cubrir esos lugares si bien sabemos tenemos el dato de que hay vacantes pero esas vacantes son tomadas por otra repartición y llevadas a otro lugar y no quedan en bomberos entonces también tenemos una carencia importante en personal administrativo y de apoyo y PE me quedó una duda sobre la declaración como reservada del estado de los vehículos en el año 2012 ¿les explicaron en ese momento por qué se tomaba esa decisión? a nosotros nos respondieron el viernes hoy lunes vamos a pedir el resto del expediente que no nos llegó que es lo que dice la resolución pero en aquel momento no se los no hubo una explicación porque fue ahora nosotros le pasamos hace 15 días la solicitud de información al Ministerio del Interior y el viernes el jueves y viernes nos comunicaron de que esa información es reservada y no nos pueden dar los detalles en 2012 ustedes no les habían dicho que era reservada no porque nosotros no estábamos en la directiva nosotros y no sé si la pidieron o no otro dato no menor es que la Dirección Nacional de Bomberos uno de los mayores gastos que tiene en cuanto a su rubro asignado es en la flota era más por eso que nosotros queríamos saber dónde está destinado ese dinero porque la verdad que no se ve en la cancha como le decimos nosotros Lina Álvarez y Rodrigo Gómez Presidenta y Secretario del Eletro de Bomberos Rubén Arevalo perdón me confundí muchas gracias por haber venido gracias a usted por la oportunidad muchas gracias ahora cuando son la gracias